El Tribunal Supremo de Elecciones otorgó la nacionalidad costarricense a una persona apatriada, es decir, alguien que no ha sido reconocido como nacional por ningún país en el mundo y por ente era invisible jurídicamente ante la sociedad. Eloisa Castro Méndez pudo concretar todos los trámites necesarios para obtener la nacionalidad costarricense y su cédula de identidad gracias a la reforma del reglamento del Estado Civil realizada por este órgano electoral. Nunca fui a un banco, nunca fui a la caja, digamos el seguro tampoco porque no me lo daban por la cédula, pero digamos de vivienda tampoco me podía porque no tenía también la cédula, todos mis hijos. Con esta medida Costa Rica se convirtió en el primer país latinoamericano en contar con legislación sobre el tema y poder concretar el trámite del otorgamiento de nacionalidad. No obstante, esta política no cubre a todas las personas que lo soliciten. Por esta razón, representantes de la comunidad Notbetbukle de Ciczaola solicitan agilizar el trámite de proyecto de ley que permitiría un nuevo proceso de cedulación para el reconocimiento de su ciudadanía. No tenemos la cédula nacional en la cual se nos niegan el derecho a la atención al seguro, el derecho a la educación. Infinidades de problemas que tenemos, que vivimos día a día el pueblo de Ciczaola con solo el derecho de no contar con la cédula. La cédula que podemos ir a cualquier lado, la cédula que nos va a identificar como ciudadanos costarricenses. Esta población de Ciczaola habita históricamente el territorio comprendido entre la frontera de Costa Rica y Panamá y cuenta con unos 3.000 habitantes. Con miedo, como que nosotros caminamos como que si estuviéramos robando en el país o un ladrón que anda ahí. Entonces eso es lo que ya nosotros queremos que con esos documentos pienso yo de que ya nosotros pasaríamos tranquilamente con nuestra familia todo. Entonces eso es un, aunque como decía un diputado ahí, que no es un favor que nosotros estamos, que ellos no van a hacer, sino que es un derecho. Entonces si ellos saben bien que si es un derecho, nosotros les pedimos a ellos de que ratifiquen la ley 20.554. El proyecto denominado Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza fue puesto en la corriente legislativa en octubre del año anterior. Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena